Hola, buenos días, yo me llamo Javier Cantú y toco la batería. Un integrante más que tenemos, René, y él toca el bajo eléctrico. Un aplauso fuerte. Hola, buenos días, yo me llevo René Cito y toco el bajo eléctrico. Otro integrante que viene a acompañarnos es José. Y él toca la guitarra. ¡Vamos, papá! Hola, buenos días, soy Cotecito. Yo toco la guitarra. ¡Bravo! En el teclado tenemos a Ramiro. ¡Vamos, Ramiro! ¡Bravo! En la guitarra eléctrica y primera voz tenemos a José Guadalupe Esparza. ¡Bravo, José! Hola, ¿qué tal? Yo soy José Guadalupe Esparza. ¡Bravo! En el aplauso, por favor, para este grupo que nos acompaña con mucho cariño para ustedes. ¡Bravo, bravo! En el aplauso para que se animen. ¡Vamos, Ramiro! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh, eh, 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 eh! Bueno, vamos a estar aquí porque siempre pasa algo, ¿verdad? Acá, este, siempre algo nos tiene que suceder. ¿Vamos a dar tiempo? ¡Sí! ¡Eh! También tenemos con ustedes una banda de niños llamada Lemongrass. ¡Vamos niños! ¡Márselo aplauso por favor! Ellos acompañan al grupo, están aquí al hueto también cantando para las mamás con mucho cariño y con mucho amor. Han ensayado bastante para que todo salga muy bonito y esperamos que así sea. ¡Márselo aplauso por favor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Felipe! ¡Gracias! 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 Ay, mis amigos, ¿qué te pasó? Como esta vez fue, en la casa se traía Hubieran visto el colapso y que yo Andan que echaba chispas de atendos castillos A ver, Josecito, usted que me vio Solamente el zapato se estaba volteando y viejo me dio A ver, Josecito, usted que me vio Nada más los chapurritos están en la casa de los sancionados Y que vamos, nos dejamos en el salón Y a ver si con todo regrese, con usted más adhesión ¿Dónde que pasé? Ay, mis amigos, ¿qué te pasó? Como esta vez fue, en la casa se traía Hubieran visto el colapso y que me dio Andan que echaba chispas de atendos castillos A ver, la mirito, usted que me vio Es hermoso barrio de tierra, esa niña maestra que me lo vio Es hermoso barrio de tierra, esa niña maestra que me lo vio Y a ver, la mirito, esa niña maestra que me lo vio Es hermoso barrio de tierra, esa niña maestra que me lo vio Es hermoso barrio de tierra, esa niña maestra que me lo vio Y a ver, la mirito, esa niña maestra que me lo vio ¡Oh!